hoy es viernes son las cuatro las dos y como 25 minutos y este es el pase peatonal a través de volcón guagotán hoy viernes hace 7 grados precisamente está haciendo un día maravilloso gris una tarde pero bella bella inmensamente bella el sol el astro rey ha dado vueltecitas por la orilla de la ciudad hasta hace poco y este es el tráfico peatonal hoy que hoy en las horas de la tarde este día hermoso hermosísimo lleno de placer y alegría son las 2 y 40 bien 7 grados 7 grados 7 grados de temperatura es una delicia ya son las dos y treinta y cuarenta y nueve y cuarenta y nueve preciso 2 y 42 y 49 minutos de la tarde faltan 11 minutos para las para las tres y hacen siete grados de temperatura siete deliciosos grados de temperatura en este día el penúltimo día de la estación primorosa y este es el pase folkunga gota la cebra con jet gota 2 y 50 minutos de la tarde ya la tarde está gris y bella y 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 en La tarde gris, dulce, deliciosa, bonita, hermosa, esta es esta tarde. El 30 de diciembre, el penúltimo día de la estación Primorosa, en la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo. Este es un ambiente, un ambiente a fiesta extraordinario, movimiento, la gente sale de su chamba. El 30 de diciembre, el 20 de diciembre de la calle de Estocolmo. La ciudad de Estocolmo, la ciudad de Estocolmo, la ciudad de Estocolmo. El 30 de diciembre de la ciudad de Estocolmo. El Espíritu Santo Faltan seis minutos para las tres de la tarde. Hoy día viernes 30 de diciembre, el penúltimo día de la estación Primorosa. Seguimos en la área. Trabajamos el álbum de la Corte. faltan cinco minutos para las tres de la tarde según el reloj el reloj que está acá al frente de restaurante comida rápida que también muestra la temperatura 7 grados de temperatura precisamente tengo una cosa este es un hito un hito histórico un momento histórico 7 grados de temperatura a estas alturas del paseo siendo el penúltimo día de la estación primorosa hoy 30 de diciembre viernes que a 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 ¡Gracias! Este es un movimiento masivo, extraordinario hoy día, ¿de dónde sale la gente? No se sabe. Este es el pase peatonal entre Cusgotan y Folcungagotan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!